Perdona, cielo, te quiero morder Donde más te duela, te debo morder Magulla si quieres, rascuña también En el medio del dolor está el placer Tú eres mi princesa, confía en mí El camino fácil, llegar hasta aquí El mundo es azul, crecer es el fin En el medio del desierto hay un jardín 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 Te inyecto en mis penas En el medio del desierto hay un jardín 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 Me das un blusero y eso y más me inspira tu piel Hay algo en tu piel Hay algo en tu piel Hay algo en tu piel Te quedaste grabada con incienso en mi guitarra Y yo con fuego en tu piel Y yo con fuego en tu piel No puedo dejar de verte desnuda, nena Y admirar tu piel Transpirándome No, 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 no No puedo dejar mi mente criminal Condenándome Con una copa más Y es que tú, baby Me provocas Me provocas Me provocas emoción Me provocas depresión al verte Tú me provocas Me provocas depresión Y si me tocas Y si me tocas Perdo la razón Me provocas depresión Me provocas depresión Y es que tú, baby Y es que tú, baby Me provocas depresión Me provocas depresión Me provocas depresión Y si me tocas Y es que tú, baby Pierdo la razón Si yo te tengo Nena, me voy a morir No, 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 no Ey, nena, ven a acostarte No te voy a hacer nada Que no te han hecho antes Ey, nena, ven a acostarte Ven a acostarte conmigo Que la noche está por acá Parecer es el efecto del alcohol A las cinco en la mañana Es el efecto del sudor Rotando por tu espalda Es el efecto del alcohol A las cinco en la mañana Es el efecto del sudor Rotando por tu espalda Fa conmigo, baby Fa conmigo, baby I know como te gusta, baby Fa conmigo, baby Japanese woman Hey nena No tengas temor Que siempre Ando con mi profilático De ocasión Por eso vengo nena Ven a probar Esta sangre Sudamericana que te va a gustar Es el efecto del alcohol A las 5 En la mañana Es el efecto del sudor Botando por tu espalda Es el efecto del alcohol A las 5 A la mañana Es el efecto del sudor Robando por tu espalda Ando conmigo Ando conmigo Sin sol Sin lluvia Sin hablar Sin leer Sin voz Sin poder Sin pensar Sin comprender Honestamente Reconozco que haces falta Aquí Sin buscarte Sin morder Sin transpirar Sin luz Sin sombra Sin amor Sin vida Sin vida Y Delgamente Reconozco que haces falta en mí Lo que no es fácil Lo que no es fácil Admitir Debo reconocerlo Debo reconocer Que he hecho de menos Al menos hoy Sin ser Reconozco que haces falta en mí Lo que no es fácil admitir Debo reconocerlo Debo reconocer Que te echo de menos al menos hoy Debo reconocerlo Debo reconocer Que te echo de menos al menos hoy ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? ¿Somos amigos o no somos amigos? Socio, hermano, partner, mi compadre, amigo, somos los yuntas Socio, hermano, partner, mi compadre, amigo, somos los yuntas No dejaría que te tomaras todo lo que quieras Ni que llorarás solo por esa mujer ¿Cuánta vida hemos gastado? ¿Cuántos sueños compartidos? ¿Cuántos sueños compartidos? ¿Cuántos sueños compartas Tu casa es mi casa para todo lo que quieras Y si te faltan unas lucas yo te las daré Porque oye weón, sí o no, somos amigos o no somos amigos? Tu casa es mi casa para todo lo que quieras Y si te faltan unas lucas yo te las daré Porque oye weón, sí o no, somos amigos o no somos amigos? 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 Somos tan felices cuando nos conocimos Nos amamos hasta el amanecer todo lo que pudimos Y ahora no somos más que un par de extraños Como si no nos hubiéramos visto nunca antes Tú, baby, ya no tengo derechos sobre ti Tú, baby, ya no tengo deberes por cumplir ¿Quién puede explicar? No entiendo nada Tal vez nunca fui el tipo perfecto Tal vez nunca fui el tipo perfecto Que tú esperabas En una relación Los derechos se pagan Antes 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 que era el amo El señor de tu cuerpo Y ahora no es pecado Tú, baby, ya no tengo derechos sobre ti Tú, baby, ya no tengo deberes por cumplir 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 Música ¿Cómo saco esta ansiedad De mi subconsciente O me arranco el corazón O me vuelo toda la mente Música Un cigarro y otro más Una apuesta que puedo pagar Fácilmente Es mi tango en soledad Sabor a vida y gusto muerte Es mi tango en soledad Sabor a vino y gusto muerte Respirar profundo y lento Verás como la angustia Comienza a disminuir Exaltar el instinto mágico Que brota en el espacio La voluntad de ser De vencer De vencer De vencer Música 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 Ya no debo imaginar Música Solo me debo llevar Música Por el viento Es mi tango en soledad Sabor a vida y gusto muerte Es mi tango en soledad Sabor a vino y gusto muerte Música Respirar profundo y lento Verás como la angustia Comienza a disminuir Música Exaltar el instinto mágico Que brota en el espacio Que brota en el espacio La voluntad de ser De vencer 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 Que hizo la vina y el CNI Anestesiando la voz sin fin Le echaron tierra tratando de ocultar La gran masacre de un pueblo que quiso soñar Pero la verdad se abrió paso Como un río de sangre que va al mar Digo lo que digo sin importar Que los matones me vengan a buscar Digo lo que digo sin importar Que los matones me vengan a buscar Y aunque le corten las manos Y aunque silencien su voz Su música se abre paso Como enredadera al sol Víctor, Víctor Jara Desde la tumba y como enredadera al sol Víctor, Víctor Jara Desde la tumba y como enredadera al sol Víctor, Víctor, Víctor Jara Y aunque silencien su voz Me tojará desde la tumba y como enredadera el sol. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera el sol. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera el sol. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera el sol. Y mi declaración política no es más que la de un hombre reventado en sociedad. Víctor, Víctor Jara, desde la tumba y como enredadera el sol. Nunca fui tan pobre como para mendigar, ni tan rico como para regalar. Mi manifiesto político no es más.